Sonny ¿Cuándo regresarás? ¿Quién es? ¿Es tu novia o algo así? ¿Qué? ¡No! Ya dije que te alegra mucho verte Parece que se prepara para una cinta Una cinta, eres fantástico ¿Tigo quién te importa? Déjate mirarme Nos cuesta un poco decirlo, Amy Pero, ya sabes Sí, la fue ¡Ella no es mi novia! Ya con mi cuenta, te debes vivir Siempre tienes que echarme todo en cara La comunicación es la clave para una relación funcional ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Apaga esa cosa antes de que le diga a Sonic que lo... ¿Qué estaba diciendo? ¡Nada! ¡Nada importante! No te preocupes, Amy ¡Nunca te dejaré! ¡Nunca te dejaré! ¡Sonic son en iglo! ¡Oh! ¡Sonic! ¡De amigo amigo! ¿Quién trae a mí? ¡No!